El Próximo Alcalde de Bogotá, Columna de Diego Arango El próximo alcalde de Bogotá y de las principales capitales del país cuentan con un inmenso reto que pondrán a prueba su capacidad, seriedad y compromiso con sus ciudades. Comienzo con Bogotá, se ha convertido en ciudad de nadie, no existe respeto ciudadano, la indolencia es el común denominador, tanto en la cultura, la seguridad, la movilidad, el aseo y el orden, entre otros aspectos. El paisaje urbano es de inmundicia en las calles, la ineficiencia en el servicio de aseo es impresionante, la ciudad está tomada por los recicladores quienes de manera anárquica realizan su trabajo, que si bien es cierto tiene un noble propósito, el remedio es peor que la enfermedad, rompen bolsas tirando la basura en la calle. Sumado a lo anterior, la falta de vías y más aún cuando se están ejecutando las obras que dejó Peñalosa, tanto en puentes vehiculares como andenes, que están quedando muy buenos pero los acabados son deplorables, la ineficiencia de los contratistas y la vagancia de los obreros, donde dos trabajan y series van en God. Agréguele el impresionante número de ciclistas que como medio de transporte es fantástico, pero la falta de regulación e indisciplina de ellos es asfixiante, lo mismo las motos, es decir, Bogotá es una ciudad sin orden ni planificación, no cuentan con baños públicos para la ciudadanía, en fin, agreguele el incremento en los habitantes de la calle y la indigencia en los semáforos que es creciente, así como el comercio informal y abuso de niños para pedir limosna, los limpiavidrios y demás menesteros que se confunden con ladrones en algunas oportunidades. Total, Bogotá necesita un alcalde que conozca la ciudad con votación de servicio y autoridad. De los ocho candidatos, Galán es el favorito en las encuestas, un hombre joven, bien formado, conoce la ciudad, fue presidente del consejo y esta es su tercera incursión a la alcaldía. Tiene en su haber histórico más de un millón de votos en la contienda pasada, un programa de gobierno coherente y con intención de poner en orden la ciudad con programas realizables. Los otros siete candidatos se encuentran por debajo de la intención de voto de Galán. Le sigue Gustavo Bolívar, quien genera desconfianza en un amplio sector capitalino por su incoherencia, sus propuestas orientadas a favorecer el desorden y la anarquía, como es el caso de la primera línea, algo que se ha visto desastroso para la ciudad. Aparte de estos dos punteros está Daniel Oviedo, una persona sana que limpió en la política con buena aceptación. Rodrigo Lara, quien tiene experiencia política, más no se le conoce en el campo administrativo. Diego Molano, que sí tiene experiencia en Bogotá, pues ha sido concejal, ex candidato a la alcaldía, ex ministro de defensa y quien trabaja por la ciudad. El general Vargas, que se estrena en la política y bueno sería contar con alguien de su experiencia en seguridad. Hay otros dos candidatos con menor opción, que gane el mejor. Otras ciudades capitales están definidas. En Medellín será Fico Gutiérrez y Barranquilla a la chat. En Cali está un poco reñido entre el Chontí Cortés y Alejandro Eder. De ellos saldrá el próximo alcalde y el resto de ciudades esperamos que el pueblo sensatamente elijan.